Este es el podcast de Erick Castillo, desde Erick Sound 91. Este es el podcast de Erick Castillo, desde Erick Sound 91. Este es el podcast de Erick Sound 91. Ah, rápido. Ahora pregúnteme las demás páginas. ¿Tu página de YouTube? Erick Sound 91. Facebook. Erick Sound 91. Fotolog. Erick Sound 91. No, pues ¿cuándo? Bueno, de hecho, todo tiene ese nombre, ¿verdad? Y bueno, lo que sabemos ahora nuevo es que tienes una nueva cuenta de YouTube, creo, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos qué videos tienes ahí. Uno. ¿Y qué es lo que dice el video? Porque trae un DJ que viene a marcar territorio. No, hombre, pues sí, ya de hecho, yo te ayudé a hacerlo, ¿no? Sí. Y acá el cuate, pues dice que definitivamente, pues, se declaró 100% natural. Es muy natural, es muy natural, liberal y le encanta, le encanta, le encanta la música, los medios y todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Algo que te encante hacer o que siempre te ha gustado o que te ha fascinado realizar? Realizar. Estar en el computador. No, pero es que mal. Ahorita en estos momentos casi, casi van a ser las 3 de la mañana y lo que está haciendo este individuo es estar jugando luchas de WWE. Y la verdad es que este chiquillo está, pues, muy apasionado con las luchas. Yo digo, y mi punto de vista es que es un show, es como una telenovela. A ver, ¿tú qué piensas a mi punto de vista sobre las mugres luchas apestosas? Que está mal. ¿Por qué? Que... Pero espérate, espérate, o sea, queremos a alguien espontáneo, ¿qué está pasando? Porque no te traves, otra vez. ¿Qué piensas sobre las luchas? Pues, o sea, sí es un show y pues nomás, o sea, pues te diviertes y ya te lo... Pero yo veo que tú, pues, defiendes mucho a ese John Gay o quién sé cómo se llama. John Cena. Sí. ¿Tienes algún deseo sobre él o algo por el estilo? Eh, tener uno cuerpo. ¿Quieres tener el mismo cuerpo de John Cena? Sí. Bueno, pues, lo que yo te recomendaría es que te inyectes, no sé, de esos asteroides, ¿cómo se llama? ¿Sí sabes de qué te estoy hablando? Sí. Y bueno, bueno, otra cosa. ¿Qué te parecen las divas de... de ahí, de las luchas esas, WWE? Kelly Kelly de PityaPret. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hablas en otro idioma o qué? Kelly Kelly. ¿Quién es ella? Es una de las divas. Órale, no, pues, está bueno. ¿Algún mensajito para todos los que nos están escuchando? Y ahora, pues, este que es mi sexto podcast, donde ahora participó DJ Goofy. No sé si recuerdas que hace mucho tiempo, pues, estábamos también en un programa de radio y tú participabas. Y, pues, ya ahorita, como es un hombre de trabajo, un hombre que depende de muchos utensilios, eh, eh, muchas cosas, ¿verdad, mi señor DJ Goofy? Sí, de hecho, me acuerdo cuando estábamos en la radio y la gente ni quería verte a ti, pero sea, nomás quería que estuviera yo. ¡Ah, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algún mensaje ya para despedirnos? Que se la pasen súper. Antes era que se la pasen bien y ahora que se la pasen súper. Es nueva, eh, para que todos estén bien atentos. Y, ¿qué otra cosa le quieres decir a todos? A todos, a todos, en especial a tus amigos y todo el rollo. Y ahora, DJ Goofy ya va a estar en la secundaria, eh, así que, pues, chicas, para que se preparen, DJ Goofy ya entra a la secundaria Belisario Domínguez, reconocido en San Fernando de Tamaulipas, ¿verdad? Dino a los narcotécnicos. ¿Qué pasó, hombre? Ya está, hasta la próxima. Este ha sido mi podcast. Visiten mi página www.youtube.com diagonal ericzao91. También visiten mi MySpace, es www.myspace.com diagonal, ya lo saben, ericzao91. Hasta la próxima. Los esperamos en el próximo podcast de Erick Castillo. En www.youtube.com diagonal ericszao91. El podcast de Erick Castillo. El podcast de Erick Castillo. El podcast de Erick Castillo. Gracias.